No sé por qué nos presentamos y dije, ¡y yo soy el payasito Tim! Hola, pues, yo soy Kim Chi. Hola, yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos Double Trouble en Corea. Hoy estamos en Insa-dong, que fue la primera calle que yo conocí en Corea de nombre hace mucho tiempo. Era la única palabra en coreano que sabía decir. Exactamente. Aquí es un lugar donde hay muchas galerías de arte y mucha comida callejera. Y también hay restaurancitos. Mucha gente. Es muy famosillo. Y hay también hot dogs bailarines. Son los hot dogs bailarines. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Pero de surimi. Surimi con un toc. El de pescado. Y cosas y cosas de salchichas. Y tienen salchichas. Bulgogi, ham, fish cake. Special fish cake. Ah, mira ese camarón. Fish cake. Crap. Ese edificio. Ese es la torre de Samsung. Una vez, hace muchos meses estábamos por aquí. Y nos encontramos este pestecito de zapatos. Y nos emocionamos mucho porque estaban muy baratos. Estaban en 10 dólares. Entonces yo dije, wow. Yo estaba muy emocionada porque costaban 10 dólares. Y le dije, ay, ¿tienes mi número? Y el señor me dijo, no, vete. Desde ahí, la verdad, nunca más quise buscar zapatos. ¿Tú vas a ir? Bueno. ¿A dónde te hablas? Yo voy que Samsung. Yo voy a ir con $1,000. Ah, ¿cuántos por $3,000? Es mucho dinero. ¿Qué más? ¿Chocolate? Chorritos. Chacani. Hay que comprar uno chacani. Y es como Ica, ¿no? Ya. Ah, mira este. ¡Qué deliciosos! Este a lo mejor sí lo han visto en algún drama. Aquí la mayoría de las tiendas tienen su nombre en coreano. Como por ejemplo, ahí está Olive Young. Olive Young. Es que están todos en coreano porque es muy tradicional aquí. Ya saben, ¿no? Querían conservar todavía la parte coreana. Ah, y si ustedes quieren venir y tomarse una foto en un hanbok, pueden venir. Como lo vi en televisión. Ajá. Helado. Helado fantástico. En un cono así raro. Que la verdad es que muchos amigos lo han probado y me han dicho que, en realidad, no sabe rico. ¿Alguien aquí es Uljang? Pueden venir y tomarse sus fotos aquí. Miren. Ustedes se captan la idea. Algo muy común aquí en Corea es que los cafés tengan muchos pisos. Miren, ese es uno, dos, tres, pero tiene varios pisos. Normalmente hasta cinco y los cinco están llenos. Ya son las 8.55 y por eso ya está muy muerto. Pero si vienen de día, boom. Misha, era mi tienda favorita. Misha. Etude House. Maritown. Cositas coreanas tradicionales. Y no pueden faltar los anuncios neón. Ah, estos eran los originales. Estos eran los primeros que pusieron. Sí. Ya después pusieron una sucursal, la que les enseñamos hace rato a media calle. Si alguien quiere uno de esos, dígame y yo se lo hago. Tengo pinceles. Yo veía esas cositas y me acordaba de Harry Potter. Pinceles, pincelitos, pincelones. Vamos a buscar dónde comer. Y aquí da un poquito de miedo, pero pues no pasa nada. Pero córrele. ¿Te acuerdas para dónde era? Era aquí derecho, ¿va? ¿Por aquí? ¿Hacia acá no era? ¿Puede probable? Bueno, pues, no sé si recuerdan, pero en ese rato pasamos por aquí. Estamos insistentes porque estaba muy rico. No, pues, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Aquí a la derecha, Urban Korean Tiny ¿Aca no? ¿Qué? ¿No fue el que salimos hace rato? Pues vamos a buscar a otro padre No puedo creer que no encontramos el restaurante Salimos por la otra, pero entramos por acá ¿Era este? Ajá, adentro y a la derecha Por fin, no es el restaurante más elegante, ni más lleno, ni más cool Pero tenían un super guante Domping Mandu Dopeki Ese que ven ahí en la esquina Ese lo vamos a pedir Vengan amiguitos, a divertirse Y pueden poner, miren, ven como dice ahí Deliciosa la comida Señora nos deja por firmarle Como Double Troll en Corea ¿Ves? No, 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 no. ¡Liara y Shisela, ¡vamos! Pues sí, así aquí sirve todo, hirviendo Hola Hay un truco que hacen aquí con el arroz Lo tienen que hacer así Ya saben lo que es para que se despegue todo y salga súper fácil Tienen un mango Un mango enorme Exacto Y lo bueno del caldo es que está picosito Entonces, como que todo el conjunto sabe súper bien La señora nos volvió a servir banchan Como una montaña así de alta Y como ya iba a cerrar, sentí feo Y tuve que comerlo Y la Diana como, ya no puede respirar Siento que sólo tenía dos manos Lo comería es por esto Estamos otra vez por el mismo camino que antes Estamos otra vez por el mismo camino que antes Sólo que ahora muy lleno Mucho demasiado Comimos mucho demasiado Sí, la señora nos alimentó como una abuela real Siempre dejo la mitad de la comida porque Tengo que guardarme para el post No corte icky en agua ¿Qué? ¿Qué? Yo estoy comiendo, por favor ¿Se entendió? Monje en la calle, eso yo Monje en el autobús ¡Nosme bus! Comen del autobús Esperemos que les haya gustado, ya saben que nos pueden encontrar en Facebook como DoubleTravelEnCorea También tenemos Twitter, tenemos Instagram Y todas las redes sociales, pueden mandarnos mensajitos, dejarnos cositas ahí en Facebook Si les gustó el video, denle like Ya hicimos lo que nos pidieron de salir a la calle, grabar las calles y a la gente Así que esperemos que ahora estén muy contentos al respecto Que les haya gustado mucho Si no están suscritos, suscríbanse, aquí está el botón de gusto Compártanlo en todas sus redes sociales para que todo el mundo conozca Corea un poco Y vamos a tratar de hacerles un poquito más vlogs cuando tengamos más tiempos así Nosotros somos DoubleTravelEnCorea y nos vemos en el próximo video Voy a enseñar algo sorprendente que casi nunca pasa en Corea Alguien va leyendo un libro ¿No eso se leía? Eso es muy raro